Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Como siempre os digo, según a la hora que me veáis Os saluda aquí desde Cocina Casera Con Miguelito, Miguelito Mirad, hoy vamos a hacer Una receta que me lo ha aconsejado Un amigo mío, que es patrón De un barco aquí en Málaga Y me lo ha comentado Dice, Miguel, en vez de los bocorones en vinagre A la bacalailla en vinagre, que están de luz Pues aquí Miguelito, Miguelito Os va a proporcionar como hacer la bacalailla en vinagre La bacalailla, que además es un pescado Súper económico, eh Y que, como siempre digo Dice, manda, me la han metido La bacalailla, me la han metido Quiere decir, que esté el pescado fresco Como este, que no se ha reventado Que tenga los ojitos Claros, lo veis Pescado que esté firme Y ahora vamos a Estriparla y a escabezarla Y vamos a usar, pues, su aito y pereí después Un poquito de sal Y su vinagre, vale, venga Vamos al lío Bueno, pues vamos a proceder a limpiarlo Lo primero La bacalailla es casi igual que el boquerón Lo único, mirad Se le mete el pellizco aquí Vale Aquí tiene como dos aletillas Que se le aprietan un poquito Y ya, seguidamente Sale toda la tripa Bueno Pues abrirla Se abre exactamente igual Que el boquerón Lo único que pasa Es que a diferencia del boquerón Mirad Esto se le Aquí pegadito a la espina Se le da ¿Veis? Y ya sale un lomo A diferencia del boquerón Que esta mitad de la espina Tiene como una columna vertebral ¿Veis? Se abren dos Pues nada Lo mismo aquí Le metemos la uñita Ahí Espretamos una mitad Así para adentro Mirad Y sale Perfectamente Le seguimos la espinita Por aquí Y plom Y ya tenemos La bacalailla Abierta ¿Veis? Ahora la vamos a poner aquí Y la vamos a jugar un poquito Porque tiene buena pinta Tiene que estar buena Vamos a abrir otra Pellizco la cabeza Tripita afuera Y a seguir por aquí Por el ladito de la espina Tararí que te vi Mirad Tiene que estar el pescado fresco Porque como el pescado No esté fresco como este La bacalailla se desmorona ¿Veis? Ya ha llegado a una punta Ahora le meto aquí por mitad Con la otra mano aguanto Y Seguimos por abajo Mira Sale perfectamente Entera Y ahora al contrario Aquí Y aquí Se le corta Y ya tenemos ahí Los dos filetitos A diferencia del boquerón Pues esta tendrá que estar Como mucho 4 o 5 Bueno no Vamos a darle un poco más Vamos a darle unas 7 8 horas de curación En vez de 24 horas 3 veces menos Porque este pescado Esta carne es menos terza Que la carne del boquerón Entonces yo creo que Se nos va a hacer antes Le vamos a dar un poquito menos ¿Vale? Le vamos a dar a mitad El boquerón le damos 24 horas Pues esto dio 12 horas Y vamos a probarlo así Que después No me gusta como queda Pues yo os digo Que le deis más Esta receta para mi Es nueva ahora Bueno ya está limpita Y lavadita Esta es una receta Que la voy a experimentar Para que la veáis Ustedes Estas espinitas Estas espinitas Que tienen aquí Yo creo que cuando Estén curadas Es cuando mejor Las vamos a sacar ¿Vale? No ahora Porque si no Vamos a anunciar mucho El pescado Pues venga Vamos a hacer la vinagreta Como el boquerón En vinagre Tres o cuatro puñadas De zar Esta la vamos a hacer Bueno Y a sal de vinagre Y lo movemos Con utensilios de madera ¿Vale? Esto es un kilo de vacanilla Pues se va a llevar 3 cuartos litros De vinagre De vino Blanco Bueno Ya tenemos el vinagre De zar 15 o 20 Pimentitas negras Y a disorberlo A disorberlo Y usando el vinagre Se va a disorber A solo la zar Pero bueno Ahí está Y ahora Vamos a ir metiendo Nuestra bacanadilla No creas Que no tiene Esto buena pinta ya Miguelito Pues venga Las voy a meter todas Bueno pues mirad Ya están ahí todas En su vinagre Curación Lo dicho Yo creo que con la mitad Del tiempo 10-12 horas De todas maneras La voy a mirar Dentro de 6 horas Y voy a hacerle El mismo El mismo seguimiento Que ahora porque no La voy a partir Por la mitad Si veo que está curada Está lista Que no Pues la dejamos 12 horitas ¿Vale? Yo creo que con 12 horitas Va bien Venga pues vamos a ponerle Zupa perfil Y a la nevera Bueno pues mirad Como esto es un plato nuevo Para mí El cual lo estoy haciendo Para vosotros Si sale bien Pues nada Lo vamos a subir Y punto Ya he cogido alguna Y la he limpiado Se ha tirado Exactamente 8 horitas En 8 horitas Se ha quedado Perfecto el pescado ¿Qué vamos a hacer? Pues como esto es muy grande Va a ponerlo en un filete ¿Veis? Pues mirad Lo que estoy haciendo Como esto te va marcando ¿Cuál es la mitad del pescado? Ahí está Pues Cogemos un lomito Nos pegamos aquí A la Esto es conveniente Hacérselo después Porque si se lo hace antes Como la bagaleilla Es muy tierna Pues se nos va a desmoronar Y así pues se nos va a quedar Perfecta Esto Lo vamos a ir usando Aquí a un escurridor Los lomos Y ahora este Pues le quitamos la raspa Ahí tal cual Ahí Le quitamos su raspita Y mirad Que lomito se nos queda Un lomito pues espectacular Un lomito espectacular Va a estar tan bonito ¿Vale? Así voy a hacer con todos Voy a hacer otro más Para que lo veáis Aquí a la esquinita del lomo Nos vamos al centro Le sacamos un lomito por aquí Pues la verdad que tiene una pinta espectacular Esto aquí Y ahora Le quitamos la raspita ¿Ves? Se trabaja sin bien Si hubiera estado cruda del todo Pues no se trabaja también Ya lo he dicho Ocho horitas he echado La colita afuera Ahí Y cuando ya tengamos aquí todos los lomitos Le vamos a usar un poquito de agua por encima Para que pierda el exceso de sal y de vinagre Y los vamos a cubrir de aceite de oliva virgen extra Y vamos a hacer igual que los boquerones Por si tiene anisaki Los vamos a congelar tres días Y después vamos a ver como van quedando Pues voy a seguir limpiando Y ahora os los presento ya cubiertos de aceite de oliva virgen extra Bueno pues mirad Allá están los lomos Perfectamente sacados y depilados Ya tras terminar el peluquero ¿Veis? Las pita quitadas Y rabitos quitados La verdad es que tienen muy buena pinta Ahora esto Pues hacemos igual que los boquerones Así Le vamos a un pelín Aunque tengamos que dar la vuelta por aquí Otro pelín Ahí está Y lo dejamos que escurra totalmente Para que pierda el exceso de sal O de vinagre que hayan podido coger Me creí que era una espinita Pero que va, eh Y lo vamos a colocar Bueno pues mirad La he colocado Después que coloco yo Los boquerones en zigzag Y ahora pues la vamos a cubrir El toquecito aquí os conoce La verdad De aceite de oliva virgen extra Y la vamos a llevar al congelador Vamos a pegarle Aquí un poquito Para que la oscura de aceite Ahí está Y bueno pues En 3 o 4 días Nos vemos La descongelamos Le echamos fajito y perejil Y vamos a probar esta bacalailla El vinagre A ver como está Así que Colorín colorado Al congelador Que va La pinta que tiene Espectacular Yo creo que no va a estar ni mala Bueno Vamos al congelador Tres días Y ahora nos vemos Bueno pues mirad Ya han pasado 4 días La he tenido 4 días en total El mínimo 3 hay que tenerla Y Aquí la tenemos Así que Buah Mirad esto es Lo que digo yo Es un espectáculo Esto va a estar tan buenito Mirad La de ahora que se descongele Y La vamos a colocar La voy a colocar Y una vez colocada Le vamos a hacer una aceituna Loreña de Málaga Buena y Candelaria Suajito y su perejil Que ya lo tenemos aquí picado Y la voy a probar Y voy a presentar El plazo Y voy a decir como está Yo creo que van a estar Fabulosas Excusadme Os doy mi palabra de honor Que no tiene nada Que envidiarle al boquerón En serio No tiene nada El cruzo Es un poquito más fino de comer Que el boquerón ¿Vale? Está muy rica No esperaba yo Que estuviera con ese sabor Y ahí está Ahí tenéis otro plato Dedicado a mi amigo Miguel del Barco El velero Miguel velero Que lo conocemos aquí en Málaga De todo el mundo Un buen pescador Pues nada Como siempre os digo Espero que os haya gustado Que la hagáis Están muy buenas Las bacalaillas Al natural Y hasta otra Adiós Que rica la bacalailla En vinagre Miguelito Mmm Mmm Que rica la bacalailla Que rica la bacalailla